¿Qué es la experiencia del centro quirúrgico o el cirujano que lo va a operar? ¿Qué es la experiencia del centro quirúrgico o el cirujano que lo va a operar? ¿Qué es la experiencia del centro quirúrgico o el cirujano que lo va a operar? También tenemos la comorbilidad renal, es muy importante, sobre todo la creatinina cuando es mayor de 1.8 miligramos por ciento. Y también la comorbilidad pulmonar, estos pacientes acuérdense que son tabaquistas, en general tienen EPOC y el EPOC también suma mucho al score de riesgo para cirugía abierta. Y entonces tenemos el score mixto, que se llama score total, que es la suma del puntaje que le da quien lo va a operar o el centro que lo va a operar y el riesgo propio para el paciente. Y está aceptado un score de 10 para una mortalidad de 5%. Si ese score me empieza a dar más alto, yo voy a tener más mortalidad. Entonces ahí es donde yo le tengo que indicar al paciente un tratamiento menos invasivo. Esto es, fíjense, la cita es del año 1995 y todavía tiene, pienso que tiene vigencia. Porque ahora están los nuevos scores que nosotros estamos también empezando a utilizar, que es el BAR, que es el score inglés, que es más o menos lo mismo. Esto lo pueden consultar en la página de internet, es dinámico, yo puse una foto pero es dinámico. Acá dice cirugía abierta, pueden poner una cirugía endovascular para sacar la mortalidad que está aquí abajo y también tiene en cuenta la edad, el sexo, la creatinina, la enfermedad cardíaca. Y bueno, todo eso nos va a llevar a tener un porcentaje o un riesgo quirúrgico para nosotros optar por un tratamiento mínimamente invasivo o un tratamiento quirúrgico. Esa es la primera variable, evaluación del riesgo quirúrgico. Ustedes son clínicos y sobre todo lo saben hacer mucho mejor que nosotros que por ahí somos los intervencionistas. Y después viene un segundo ítem que yo creo que es crucial, es crucial para tratamiento endovascular del anonismo ortodominal, que es la evaluación morfológica del aneurisma. Y el mejor estudio para hacer esto es la angiotomografía multislice con y sin contraste endovenoso. Siempre lo digo con y sin porque es muy importante hacer los cortes sin contraste, porque los cortes sin contraste nos va a permitir evaluar el calcio de los vasos. Y el calcio es muy importante para tomar una conducta hacia uno u otro tratamiento. Es decir, con y sin contraste endovenoso, cortes cada un milímetro, tienen que ser cortes muy finos, un milímetro o menos, y nosotros después con los software que tenemos para evaluar estos estudios podemos hacer reconstrucciones volumétricas, tridimensionales, coronales, agitales, etc. O sea, que el estudio que se usa hoy para evaluar el aneurisma de aborto abdominal es solo uno, la angiotomografía multislice. Y ahí tenemos lo que es anatomía favorable, o sea, quién se va a beneficiar y está certificado que se va a beneficiar si seguimos las instrucciones de uso de los dispositivos, es el que tiene anatomía favorable para tratamiento endovascular. Y así tenemos que con los dispositivos actuales podemos tratar aneurismas con cuello proximal. El cuello se denomina lo que está entre las arterias renales y el comienzo del saco aneurismático. Tiene que tener entre 18 milímetros el mínimo diámetro hasta 32 milímetros el máximo diámetro. Ese es el rango de diámetros de cuello que podemos tratar. Y al menos tiene que tener 10 milímetros o un centímetro de largo ese cuello proximal. La angulación entre el cuello, entre la aorta y el saco aneurismático, mientras menos angulada es mejor. Tiene que tener menos de 60 grados y hay dispositivos ahora que se pueden tratar cuellos hasta menos de 75 grados de angulación. Las arterias ilíacas, podemos tratar arterias ilíacas entre 8 y 24 milímetros de diámetro y al menos 15 milímetros de largo. Y las arterias de acceso ilíaco con los dispositivos actuales, que cada vez tienen menos perfil y son más finos, necesitamos 6,5, 7 milímetros de diámetro de arterias femorales e ilíacas externas, que es por donde va a navegar nuestro dispositivo para que tenga una anatomía favorable. Bueno, lo contrario es la anatomía adversa. ¿Y cuál es la anatomía adversa? La anatomía adversa es sobre todo a nivel del cuello proximal, que es donde se va a agarrar nuestro dispositivo. Y así tenemos los cuellos hostiles o de mala calidad. Y sobre todo son los cuellos cortos. Es decir, aquellos cuellos que tienen menos de 10 milímetros de diámetro o ausente, o sea que no tenga cuello. Esos son los denominados aneurismas yuxta-renales. Puede tener en vez el cuello ideal es que sea cilíndrico. Si tenemos un cuello cónico, o sea que sea chico arriba y grande abajo, es un mal cuello para tratamiento endovascular. Puede ser en barril, cuando es chico arriba, grande en el medio, y chico abajo en forma de rombo o barril, eso es un mal cuello para tratamiento endovascular. O en reloj de arena, que es lo contrario al barril, grande arriba, chico en el medio y grande abajo. Quiere decir que también es un cuello hostil para tratamiento endovascular. Y sobre todo también son los cuellos angulados, aquellos que tienen más de 60 grados o más de 75 grados con los dispositivos actuales. Las ciliacas primitivas también pueden tener muy tortuosas, ser estenóticas o estar ocluidas. Y las ciliacas externas, que son nuestras arterias de acceso, pueden ser muy pequeñas, filiformes, pueden tener tortuosidad severa, estenóticas u ocluidas. Y fíjense estos ítems que yo voy a dar ahora, de evaluación morfológica, a modo de resumen, que podemos decir que no todos los casos se pueden tratar en forma endovascular de aneurisma ortodominal. El 70% de las aneurismas pueden ser tratados con endoprótesis estándars infrarrenales. Los criterios de exclusión, en su mayoría, están relacionados con la anatomía del cuello y el acceso ilíaco. La longitud del cuello proximal es la mayor limitación para el IVAR, es lo más importante. Y los peores resultados, ya lo habíamos hablado antes, los peores resultados se obtienen si el IVAR no se ajusta a las instrucciones de uso de los dispositivos. Es muy importante, es lo que se llama cuando forzamos la indicación de un dispositivo en determinado aneurisma, cuando no se siguen las instrucciones de uso, empieza con las filtraciones, las fugas proximales, distales, etc. Entonces, ya vimos el ítem de riesgo quirúrgico, el ítem de la anatomía del aneurisma, y tenemos otro ítem a evaluar también, que es la durabilidad del endoprótesis, que ya más o menos se habló del tema. Los traias que se hicieron entre el año 1999 y 2003, se utilizaron las endoprótesis de primera generación, hoy tenemos ya endoprótesis de cuarta generación, que también están siendo evaluadas en largo plazo, porque las endoprótesis de última generación tienen 5 o 6 años de seguimiento, 7 u 8. Pero hay un trabajo, esta reunión de expertos para el año 2006, fíjense, ya pasaron 12 años, se reunieron los expertos que más hacían tratamiento endovascular del aneurisma ortodominal y llegaron a una conclusión, que analizaron la primera década, desde el año 96 hasta el 2006, del tratamiento endovascular del aneurisma abdominal. Y llegaron a la conclusión que usando los dispositivos actuales, o sea, contemporáneos para esa época, el tratamiento endovascular es seguro, efectivo y durable para prevenir la ruptura del aneurisma ortodominal. Pero mire, fíjense qué importante, asumiendo la anatomía favorable de ese aneurisma, asumiendo la anatomía favorable. O sea, es bueno, pero cuando está bien indicado. Y acá hay un trabajo muy interesante, un amigo que trabaja en Río Janeiro, que es el doctor Gaudencio Espinosa, una experiencia muy importante, que hizo un trabajo a 10 años de seguimiento, con un dispositivo de primera generación, que fue el dispositivo Talent. Y fíjense las conclusiones que llegó, a 10 años, 337 casos, desde junio de 1997 hasta junio de 2007, solamente tuvo tres endolics tipo 3, que son los endolics tipo 3, son por ruptura o fatiga del material, o sea, por ruptura de la prótesis, desacople de las ramas, etc. O sea, tuvo una muy baja tasa de ruptura o fatiga del material. Solamente tres endolics tipo 3 y solamente dos rupturas por aneurisma ortodominal. Así que la conclusión que llegó es que el IVAR con dispositivo Talent, que es uno de los primeros dispositivos, era efectivo para la prevención de la ruptura del aneurisma ortodominal a largo plazo. Otro ítem que tenemos que tener en cuenta, otra variable, es qué quiere el paciente. Y es muy importante, porque nosotros no podemos decir al paciente, haga esto, haga lo otro. Tiene que ser una cosa consensuada entre el médico, el que lo va a intervenir, y el paciente para llegar a... Nosotros podemos recomendar, pero no obligar, recomendar. Yo no puedo decir, lo mejor para usted es la cirugía abierta y yo lo voy a operar. Y el paciente dice, no, yo no me quiero operar. Entonces es muy importante lo que opine el paciente. Como habíamos dicho, los pacientes quieren, ahora más que nunca, procedimientos mínimamente invasivos, con menos tasa de complicaciones, y que no tengan una convalescencia prolongada. Así que es muy importante también lo que quiere el paciente. Dentro de las posibilidades que nosotros podemos recomendar que sean aceptables. Y después, ¿qué dice la bibliografía? ¿Qué dice la bibliografía? Sobre cirugía abierta versus tratamiento endovascular. Y bueno, yo siempre traigo este trabajo que es una recopilación, una revista inglesa, British Journal of Sargent, muy importante, que hizo una revisión sistemática de los trials, sobre todo el IVAR trial 1 y el DREAM trial. Y bueno, se llegó a la conclusión que si analizamos cuánto duraba un procedimiento u otro, el tratamiento endovascular era más corto que la cirugía abierta, las horas de estada en unidad de cuidado intensivos era menor en el IVAR que en el tratamiento endovascular, los días de estadía hospitalaria también eran menores en el IVAR, y las transfusiones de sangre también eran estadísticamente significativas mucho menores. Quiere decir que se llegó a la conclusión que la duración del procedimiento, la cantidad de días de estado hospitalaria y la pérdida de sangre fueron significativamente menores para el paciente que recibieron tratamiento endovascular. Y cuando analizamos las complicaciones y mortalidad en los trials randomizados y controlados, lo que más nos llama la atención y más alta la vista es la mortalidad hospitalaria y la mortalidad a 30 días. Que eso es lo más significativo del tratamiento endovascular. Es decir, que la cirugía abierta con mortalidad a 30 días es tres veces más que el tratamiento endovascular. Fíjense, 1.6% para el IVAR, 4.7% para la cirugía abierta. Facunda 5.0% para el IVAR, 3.9% para el IVAR, 5.7% para el IVAR, Gracias por ver el video.